Salve pabijones, continuamos aquí con las jacicitas románticas Continuamos con el de corazones y dice más o menos así pues Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos Me ingeré el perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barata y me rentas a una última partida En tus manos tan solo hay una carreta y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 riones Afortunadamente si se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Te cumpliste tu mamar a la penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también te he pedido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Hoy volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvidés Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata amor Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca Ay, 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 no llores Porque afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, 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 ay